Yo estoy en un motor aquí, Lord Dale, dale, yo estoy así, joder What the fuck? Se cago, se cago ahora con todo Caja, 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 caja Muerto, muerto, muerto Primero kill Me mató, me mató Por ahí estaba, pero sal tiro, sal tiro Pues no estaba Se mató No, pero, pero bueno No estaba al tiro Y ahora, y ahora, ¿qué hacemos? Yo me oculto ya, te ocultaste Te vieron, te vieron, te vieron Si, si, si Dame un segundo, dame un segundo No, no, no Tranquilo, todavía todavía todavía, estoy bajando, estoy bajando No, ya, venga, venga, venga Ok, 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 ok Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven conmigo, ven conmigo Conmigo, conmigo ¿Por qué no sirven mis? ¿Por qué no sirven mis? ¿Por qué no sirven, loco? Si ya sabes que no sirven, deja de hacer eso Oh, aquí están Muerto, 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 ven, ven, ven conmigo, ven conmigo ¿Qué coño? Yo lo llevo matando, ven Conmigo, conmigo Ya te sigo, te sigo, te sigo Ven, 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 ven Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Eh, quédate, quédate Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, chucha, quédate ahí Ya te aviso No me deja, no me deja Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está? Están abajo, están abajo Sube, sube, sube ¿Qué están abajo, estúpido? Qué susto Hijo de puta Qué vega, te estoy diciendo Pero no, que voy a estar No, pero la idea es que se frustren Y se estresen, huevo Qué iras ¿Qué te hará? Hacer esto aquí fue cagado, loco Las minas me presionaron full, cabrón Vales, virgo Pero cancha que estoy subiendo como perra Qué asco No, te juro que estoy subiendo a full, me voy como perra Yo también, yo también, yo también Ya Adiós